¿Qué va a hacer ese acarocito viejo? Déjame empante para que veas que yo ando con los verdaderos ATR, hermanito. ¿Qué te llamo el tuyo así? Y tú vas a la iglesia, quieres un testamento. Dios mío, te voy a repitar el cuezo y te voy a jodgar oírte cuando te veas. Quiero que te está, compañero. Un té en los empaquetos también. No me es que yo ando con los verdaderos tigres, los chukis, de verdad. Que ando en Ruling por la avenida. A ti te metieron antes en un baúl, tú lo querés, un palomolata, tú lo corres. Pero él coge el golpe de Twitch. Te enseño uno aquí que te va a desbaratar cuando tú vengas a PRD. Enséñalo para yo llamarle a los verdaderos chukis, de verdad. Enséñalo. Enséñalo, enséñalo. ¿Qué va a hacer ese acarocito viejo? Que se me empante para que veas que yo ando con los verdaderos ATR, hermanito. ¿Oíste? Mira, 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 el cuerpo está como Johnny Bravo, grande arriba, pero chiquito bajo. Oh, no, está completo. Si usted es barato, es barato. ¿Y qué es lo que él dice? Lo empaquetamos ese acarocito viejo. Quítate la gorra, cacu, en Mega Man. Este va a echar... Oye, dale cuantos respeto, que es el control de Santiago. Ahora todos son control de Santiago. ¿Tú quieres ver? ¿Quién es el control? ¿Dónde está? ¿Que se me implante? ¿Que se me implante? ¿Qué es lo que? ¿Ven? Pechuga de gallina. ¿Que tú crees que tú estás fuiste? Ahí se está riendo de ti, rey. Tengo tatuajes y todo para que tú me digas que yo soy un criminal, ¿verdad? Oye. Oíste. Dile que se me empante. Que se me empante. Haz una seña, un disparate. Ayúden para que estarte, hermanito. ¿Qué es lo que se ríe? Tú me vas a caer el pollazo a mí. Es el pájaro, es el pájaro. Ahí tienes un video con un tren negro ahí. Con un gordito, con uno que diquertita y un morenito atrás. Lo metieron en el bol, le dieron el saquete de bolso. ¿Tú eres pájaro? Sí, yo. Yo soy pájaro, don mi Dios. ¿Tú eres una galleta? Oye, dile que lo que estos tiros, estos carros, estos viejos. Que es una llamada que yo además tengo que hacer. Uy. ¿Qué es lo que? Memo, desgraciado, Taikin. ¿Qué es lo que? Lo empaquetamos. ¿Qué es lo que te di en galletas, tío? ¿Ya son amigos tuyos? No, lo que pasa es que nosotros teníamos un problema. Nos recibimos ya. Mira, a ver. A Taikin le faltó el respeto a él. Y él dijo, di que no, mala mía, que yo soy medio... Yo soy un poco... Yo soy pila de bruto, bebé. Ay, sí, ese Taikin. Mujer, ven pa' disco, el mujer. Un amigo mío que gay. Y es lo que te lo quiero presentar. ¡Yo soy gay! Rudy y mi VIP. Habla con un amigo mío que gay. No voy a hablar con él. Habla un ching y ya. Tú dudas más desde que tú entres le vas a preguntar por qué le gusta que le escupan el culo. Me manda. Tú me escribes... Que me débil. Dale. A ti te gusta eso que te cupo en el culo. Parece que tú lo estás diciendo. A ti. Toco, ella hay un click donde tú estás en el último video que tú subiste. Que tú estás gritando como una mujer, literal, bro. Déjame salir, singa, tu madre. Te vamos a romper la cabeza. Porque me agarran, ¿me entiendes? Me dían durísimo y me jalan el cabello y eso duele. Cuando te jalan el cabello, ¿a ti no te duele? Mierda. Pero, ¿qué es compañera? Hola. Hola, ¿cómo usted está? Bien, bien. Y usted... Ah, pues yo creo que usted es la colombiana. ¿Este es colombiana? ¿Usted es colombiana? No, no. Sí. Pero me encanta tu vocecita ahí. Sí. Ríete otra vez que me gustó como te dice ríete. Ay, pero así me gustas con ánimo, ¿eh? Así. ¿Cómo entiendes? Yo te puedo ver. Yo te puedo ver. A lo mejor es sexy así tan... Con ese nombre que le indura. Dígase, linda usted, ¿verdad? ¿Pero cuál es su nombre verdadero? Elizabeth. ¿Elizabeth? Sí. Mierda. Un nombre largo pero lindo. ¿Me entiendes? ¿Y cuánto gente tiene? Veintiuno. Yo te dije que es gay porque mira la pregunta que le haces. ¿Y eso de qué? ¿Y yo me pregunté a Elena? Él es gay. Te lo presento. Se llama Rubén. Yo no soy gay. Yo no soy gay. A mí me gusta meter el lindo mío en la cueva. Oíste. ¿Te gusta que te laman atrás o qué? Sí. Yo tengo cara que me gusta que me laman ahí de atrás. ¿Tú sabes? Un poquito. Yo te lamo y tuyo así. Oh, yes. Oíste. ¿Y tú quieres? No, gracias. Tú, ¿qué todo sirve? Loco, tú no enamoras nada, bro. ¿Qué tú no sabes? ¿Y tú enamoras? ¡Caco sapo! Señorita Elizabeth. A ver, ¿y qué le gusta a usted en su tiempo libre? ¿A mí? Ajá. Bueno, muchas cosas. ¿Cómo? ¿Muchas cosas cómo? Muchas cosas. Pero, ¿cómo muchas cosas? ¿Le gusta la licuadora? ¿La licuadora? Oh, yes. Yo te dije que es gay. ¿Cómo así que es la licuadora? ¿Qué le gusta la licuadora? ¿Qué le gusta la licuadora? ¿Qué le gusta la licuadora? Eso es un vaina de gay eso. Eso es un vaina de gay eso. Eso no es gay estúpido. Cosas extraordinarias como usted. ¿Qué? Pero tiene como pinta de gay, ¿no? ¿Dices que yo tengo pinta de gay? Un poquito ¿Y como diablo se ve un gay? No sé, o sea, no podemos hablar, ¿no? ¿Y que yo tengo de gay? Tengo tatuajes, un tigre bacanísimo Que ando a decidido a los problemas Andando con los velos de los chukis del bron Que ando así, hermanito, oíte ¿Qué es que? ¿Qué es que? Te enseño lo que es lo más rápido Él tiene un video Ella hace videos con los ATR Y los ATR le dan golpe Lo chulean así detrás de cámaras ¿Verdad? Es mentira, es mentira ¿Sabes lo que es ATR? Dios mío, ¿me vas a hacer ya? ¿Qué? ¿Amena chulean? ¿Y si se paba haría cuando��이? Que mando pa' que ta' ¡Lindura! Yo te quiero ver la cara ¡Cállate! ¡Cállate! No sale Ey, pero... Tú estás linda, mi amor Yo te veo... ¡Wow! ¿Y tú vas a la iglesia? ¿Tienes un testamento? ¿Y tú tienes que ir a la iglesia, caray? ¡Wow! No, porque tiene un testamento, ¿tú me entiendes? Pero... ¡Lindura! ¿Pero qué te está pasando a ti, muchacha? Tú estás bien hermosa hoy ¿Deja a verte la carita, mi amor? Tengo mal internet Sí, tengo mal internet ¿Tú sabes que mi sueño es estar con una colombiana? ¿Un colombiano, jara? ¿Colombiano? Eh... ¿Aquí no dormí con colombiana? No, pues... Yo tengo... No es cara a mí de paja No es que yo soy un tigre Un tigre de la maldita cabra De donde quieres que llegue Me hay que respetarme Dame mi verdadero respeto, manito ¿Oíste? ¡Lindura! Y yo ya creo que es lindura Dime ¿Cómo así te gustan los tigres? Vamos a ir, vamos a ir claro Vamos a ir una vez ¿Cómo te gustan los tigres? ¿Cómo tú, no? O sea, estoy siendo sincera Tú me preguntaste Eso porque yo... Pues yo... Pues yo está enamorándola, eh Por eso que yo me... Yo me lleno de tigre ¿Y qué yo tengo que no te gustó? No sé No me gustan como tú Así como tú No me gustan ¿Y por eso que yo tengo que no te gustan? No sé Es que... Tiene más malo... Más malo... Y como diablo Ya lo huele por aquí Si tienes pinta Así como que huele a feíto Chablo Esa chita Esa chita Esa chita Esa chita Que roseto viejo Yo tengo pinta Que huele feo Eso fue lo más estúpido Que yo he ido en mi vida Yo no se va a comer Afeitado, güey Yo no huele feo Yo no huele feo Yo tengo... Yo estoy afeitado Por toda la parte Y huele rico Es ese Con ese Cuando hicieres de a visitarlo Tiene un bajo a bolsa, manito Pero... Dile a ella Dile a ella Que me da un chance Que sea Que podemos conocernos Mira, tú no quieres conocerme De vida ¿Cómo? Yo no quiero nada contigo Yo no quiero nada contigo Ahora No 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 te darás casualidad De conocerme No, gracias No La verdad No Diablo rey Yo te agarro Yo te agarro Y te devoro Y te hago así ¿Y cómo tú me estás Buena mujer y así, bro? No, porque Es como Ella a mí me vale verga Me vale verga Ya me vale verga Ella es de lo que Ella no me quiere conocer Ya no me importa Yo lo que yo voy a decir Ella lo que yo podía hacerle Que era meterle El verdadero trote Llegate de mí Loco, contigo 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 yo no puedo Enamorar a mujeres Demasiado plebe Demasiado vulgar Demasiado plebe Demasiado vulgar Demasiado plebe Demasiado vulgar Demasiado plebe Demasiado vulgar Demasiado plebe Demasiado plebe Demasiado plebe Demasiado plebe Demasiado vulgar Demasiado plebe Demasiado plebe Demasiado plebe Demasiado vulgar